hola qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes desde los estados unidos washington y conectados a serena la serena chile de mis hermanos chilenos estoy aquí con mi amigo ed calavantes de la banda hunter cómo estás ed hola amigo max cómo estás muy bien todo bien como cómo se puede este bueno nada habíamos quedado que íbamos a hacer una charla en español para un poco presentar la banda en lo que andaban últimamente ustedes grabando canciones y bueno nada así que contamos un poquito de la banda hunter qué es lo que hacen esto tuvimos una conversación los dos en inglés y estaba pendiente esto como dice esto hablar un poco en nuestro idioma para la gente que nos sigue de habla hispana cierto y contarles un poquito sobre hunter de qué se trata este proyecto qué es lo que estamos haciendo que cuáles son las metas y y todo eso y bien pues hunter es una banda de hard rock melódico ahora también suena mucho un a ver cómo te explico yo no sé si tú sabes lo que es el ahora sí es adultos decime vos porque ahora no me acuerdo ya rock and roll para ahora significa adult oriented rock ahí está es rock orientado a los adultos cierto y bueno es más o menos la la idea que hunter tuvo desde un comienzo que fue rescatar un poco ese rock de los 80 ya todos los que éramos jóvenes en esa época éramos lolo ya estábamos sobre los 40 creo yo así que este rock claro es más bien orientado a ese público bueno porque no también a los jóvenes que hay muchos que siguen esa música de los 80 también y bueno si tú escuchas a hunter se nota mucho esa influencia de bandas como journey como defle para cierto de algún modo nosotros logramos mezclar todo eso y es muy difícil decir hunter es igual a es súper difícil pero si hunter tiene de esto de esto de esto y de esto otro y eso es muy bueno porque logramos crear una identidad propia y hace un año firmamos un contrato con un sello de dinamarca que el sello lion's pride music y bueno ahora estamos terminando disculpa me había como una competencia y no era frontiers de italia como era había como una empresa italiana no 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 fue una competencia lo que pasa es que más o menos en misma fecha me mandaron mails de frontiers y de light spray music y en 10 y disculpa me frontiers para la gente no que sepa es la compañía que ahora está firmando contratos con todas las bandas de rock que hay dando vueltas por el mundo con todas las bandas de los años 80 que ahora sonando ellos los rescataron todo por ejemplo están frontiers white snake está en frontiers etcétera y claro más o menos las mismas fechas nos mandaron mail ambas compañías frontiers se me pidió un par de temas se lo mandé después me volvió a escribir y me pidieron un tema más se lo mandé y después no me respondieron más en cambio lion's pride music que es un sello mucho más pequeño sí pero que está creciendo bastante ellos me solicitaron inmediatamente que volviéramos a grabar todos los temas que habíamos grabado previamente en español que los grabamos en inglés y cuando hiciéramos eso ellos estaban interesados eso hicimos y nos dieron al tiro fecha todo entonces fue como mucho más rápido y fue más a veces a veces lo que lo que conviene es lo que el que te paga más y el que te y el que te da las mejores condiciones no importa que sea más grande más chico el sello al fin y al cabo el producto es el mismo que vamos a sacar exactamente bueno aquí más que ver el tema del dinero nosotros lo que vimos fue el tema de la chance de poder mostrarnos afuera porque si a lion's pride music le hubiéramos dicho que no a lo mejor todavía estaríamos esperando otro sello entonces había que tomar nomás y bueno estamos súper contentos estamos ya como te digo finalizando lo que es mezcla y masterización de todas las canciones hasta el momento el disco va a tener 14 canciones 12 van a ser en inglés y van a ir dos bonus tracks uno en español y uno japonés porque te dijo también sale en japón entonces haber un bonus track sólo para japón si yo no tengo idea de japonesa pero las cosas de la vida son muy locas cuando yo estuve en la universidad de la serena porque yo soy profesor de inglés yo tuve una compañera japonesa que está estudiando traducción en inglés muy simpática ella vivió 10 años acá en chile así que habla español súper bien y cuando supe que el disco éste iba también a salir en japón me comuniqué con ella le contestó y bueno le dije si ella me me podría ayudar digamos a traducir una canción ella lo hizo súper amable todo y me mandó todo por escrito cómo se pronunciaba etcétera etcétera así que yo lo grabé se lo mandé de vuelta le dije por favor revisa está todo bien y si está todo en peca así que grabé en japonés sin saber lo que decía espectacular y cómo se llama el disco entonces el disco se va a llamar hungry heart corazón hambriento y ahí ya es el el primer single rise up este es exactamente rise up es un tema que nació hace por todo este tema del cobit 19 cierto nosotros pensábamos que hay hacía falta una canción que diera ánimo a la gente un poquito que fuera un mensaje como de eso como de de fuerza de esperanza y rise up que significa levántate cierto habla de todo eso y el tema ha ido bastante bien ha estado sonando en arfm de inglaterra en metal crash radio de alemania y ganamos el top de la semana en somos uno radio en el estado en eeuu así que no ha ido bien fíjate y había una radio de inglaterra no que también está muy interesada en ustedes como era y arfm arfm sí ellos son y hemos estado sonando ahí también así que súper contento y bueno esperando ya con ansias que salga el disco que tiene fecha para el 30 de abril del próximo año así que faltan 11 meses aún cada vez menos pasan volando y contame de los chicos de la banda a ver vamos a vamos a poner este si ponele ahí está el guitarrista tuyo si con claudio con claudio guerrero nos conocemos del año 92 hay dos que usan bandana en la cabeza uno de los que usa la bandana en la cabeza uno de los que está pelado no son bromas pero mira con claudio que es el guitarrista y con leo que es el tecladista y ahora con el nuevo baterista también con el marcelo alegría nos conocemos del año 92 hace tiempo ya hace tiempo y en esa época bueno éramos jóvenes de 16 17 años hicimos nuestras bandas pero en esa época era re difícil mostrarte o sea no no había internet estaba recién apareciendo el windows 95 no eso apareció claro y era re difícil entonces siempre las cosas fueron quedando ahí 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 y hace unos cuatro años atrás yo viendo que ahora estaba toda esta tecnología las plataformas digitales etcétera me comuniqué con el leo que el tecladista le dije oye retomemos esta cuestión hay tantos temas que están ahí botados guardados agarrémoslos de nuevo démosle una nueva fuerza nueva energía en una vez algo pasa le dije yo ya y así fue como como empezó todo grabamos 10 canciones 5 en inglés 5 en español la mayoría eran de esa época y la subimos a spotify esto fue el año 2018 sin mayor esperanza si más que todo era era algo personal nomás era ya grabamos y acá está y esto fuimos nosotros pero a la semana siguiente nos llegó un mail de una revista de gran bretaña que habían escuchado el disco que les había gustado y que no habían hecho una entrevista y así fue como partió todo entonces fue con la revista después la radio de allá que es ARFM cierto y a los meses no nos llegó estos estos mail que yo te contaba delante de los sellos y bueno una de las cosas que nos pidió el sale online spray music fue retirar ese disco porque como la mayoría de las canciones van a salir ahora nuevamente nos pidieron retirar eso así que ya los que compraron ese disco que se vendieron 500 copias de ese disco los que compraron ese disco lo tienen como joya ahí porque ya ya no existe ya claro claro es único no va a volver a no va a volver a imprimirse o reproducirse eso ya se cerró que bien así que bueno firmado por uno de ustedes se valen mucho más todavía así que hay que hay que ir a buscarlos para que firmen los discos los fanáticos así que eso es para mí eso es hunter y bueno aquí en la banda el único que vive 100% de la música es Claudio Guerrero el guitarrista creo que él es un tremendo guitarrista que vive la música así que siempre está con siempre está grabando con otras bandas también con otros artistas lo demás nos dedicamos a otras cosas pero siempre con el sueño de poder vivir 100% de la música que es lo que realmente nos apasiona a cada uno sí sí y contame a ver cómo cómo sigue que otros integrantes que nombraste a marcelo alegría sí sí nombre a marcelo alegría que es el nuevo baterista que se integró hace un hace un par de meses sí juan carlos al faro que es el bajista juan carlos él entre comillas nuevo para para nosotros porque él 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 se integró a hunter cuando se creó hunter todos los demás no nos conocíamos de los años 90 pero ha sido un tremendo aporte un tremendo músico muy muy buen bajista y estamos trabajando en eso ya estamos tirando ideas también para un segundo disco que probablemente iremos a comenzar a grabar cuando finalice todo este tema del del virus porque no nos hemos podido juntar aquí en chile bueno tú sabes y hay cuarentena y en la noche a partir de las 10 de la noche y ahí ahí comenzamos toque de queda entonces muy difícil juntarse no hay dónde tocar tampoco ahora y contame cómo hacen están escribiendo están como a nivel musical cómo se comunican cómo colaboran están tienen algunos proyectos o simplemente está todo parado hasta que nuevo aviso no mira la verdad que yo he estado escribiendo algunas canciones en guitarra solamente bueno en el teclado que tengo acá y generalmente como era antes que yo hago un tema en guitarra y se los envío a ellos y ellos ellos trabajan cada uno en su casa claro y después en los ensayos veíamos ahí los cambios arreglos etc no hemos podido juntarnos sí pero sí yo he estado escribiendo algunas canciones y espero que vea la luz apenas termine esto claro bueno qué va a ser hay que tener esperanza no raise up exactamente muy bien hay que tener esperanza y bueno ojalá que todo mejore me imagino que allá en eeuu está bien complicar la cosa también para usted y todo eso sí se estaba jodida la mano che bueno qué le decís a los a los fans del rock del aor de toda latinoamérica de toda la habla hispana mandales un mensaje de raise up como como lo que dice tu canción así es bueno la verdad que es difícil dar este tipo de mensajes mucha gente puede decir ah son palabras al viento típicas pero creo yo que a través de la música es la única manera que uno logra eh rescatar un poco esa esperanza eh creo que más que otras cosas es la la música es lo que te llena y bueno rise up que ahí dice en la letra dice no te rindas levántate tu cuerpo es una roca bla 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 creo que eso es súper cierto y aunque cueste yo creo que es la única manera que hay hoy en día para mantener viva esa llama de esperanza y bueno saber que las cosas van a mejorar y que vamos a estar todos después riéndonos de esta situación cierto diciendo mira lo que nos pasó es complicado es muy difícil si no no hay que mentir tampoco si no si mañana mismo vamos a estar todos muy bien yo creo que va van a pasar varios meses puede ser que hasta hasta el próximo año sea esta cosa pero si hay que ser responsable hay que ser responsable no estarse poniendo en riesgo yo casi no no he salido he estado casi dos meses acá en mi casa salgo al supermercado que que tengo suerte que queda acá a cinco minutos pero salgo cuando ella es justo y necesario nomás con mi máscara y todo eso pero yo no salgo el caravantes de la banda hunter muchísimas gracias por por tu tiempo muchísimas gracias por esta entrevista por favor me saludas a todos mis hermanos chilenos que los quiero mucho tengo muchos amigos chilenos por suerte la vida y dios me ha bendecido con tantos amigos y bueno muchos en chile así que bueno un saludo para todos ustedes que dios los bendiga y los proteja y bueno y y nos estamos viendo pronto si Max oye gracias a ti nuevamente por todo lo que hace por la música por las bandas que estamos saliendo a la luz te felicito también por todo lo que has hecho con con artistas consagrados ya el otro día estuve viendo el de tu entrevista con din castrono excelente gracias así que sigue así nomás compadre y porque sé que lo hace con harto amor así que dele para adelante con harta fuerza un gran abrazo para ti y para todos los amigos de de hispanoamérica y que siguen a max one on one gracias hermano un abrazo hasta pronto hasta pronto amigos chau chau gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video